Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, te saluda tu amigo Agustín Zúñiga y hoy nos acompaña Julio César, pero no es el de Roma, no es el de Europa, es Julio César, S.A. S.A. viene del apellido o S.A. es la Sociedad Anónima, no sé, nomás sé que es S.A. Hola, bienvenidos Julio César. ¿Sí es tu apellido S.A.? Santes Alejo es abreviado, de Santes Alejo. Ah, mira, yo pensé que era ya la empresa S.A. de S.B. Estaba registrándome, ¿no? Sí, tu nombre. Bueno, vamos a platicar con ustedes, la gente que nos esté viendo y la que no, y la que no va a ver en el futuro, pues se la va a pasar. Esperemos que muy divertido. Hemos encontrado una energía muy divertida entre Julio César y sus historias y sus preguntas. Y la mía. El caso es de que invité a Julio César a un reto, tipo los los raperos que hacen rimas. Bueno, dije, bueno, porque no hacemos un reto, pero de preguntas y de conciencia con respecto a la Navidad. Y claro que Julio César dijo, adelante, vamos a darle. ¡Halo! ¡Halo! Yo sé que tiene la habilidad de hablar muy rápido. Bueno, eso ha dicho Julio César. Entonces, pues ahí vamos a ver cómo nos vamos repartiendo el tiempo, pero vamos a empezar. Lo que habíamos comentado atrás de cámaras era que el tema de la Navidad. Voy a hacer referencia para aquellas personas que conocen al señor del costal. El señor del costal es aquel señor que trae regalos, que en Navidad llega y nos han vendido esa mentira de que trae regalos. Bueno, así me voy a hacer referencia a ese personaje y más que todo para no lastimar vulnerabilidades de niños. Bueno, pues comencemos. Cuéntanos, Julio. Háblanos de ti un poquito. Un poco de mí acerca de qué. ¿De quién eres? De lo que hago, o de la Navidad, de lo que significa, o lo que podría significar para mí. Sí, primero, ¿quién eres? ¿Y qué se estás haciendo para que te conozca, digamos, mi público? Que te conozca un poquito quién es Julio César. Bueno, mi nombre es Julio César Sánchez Alejo. Hasta hace algunos años yo todavía vivía como alguien normal. Y estudié Administración de Empresas y ya sé. Y hice muchas cosas. Estuve en la educación. Hacía de todo. Hacía de muchas cosas. Me dedicaba a las ventas y todo este rollo también. Después conocí las herramientas de la espiritualidad. Tengo una formación como coach relacional con diferentes técnicas y herramientas de sanación, de transmutación y todo esto. Y hace poco, hace tres años aproximadamente, empecé con estas herramientas de acceso a la conciencia. Y actualmente, como facilitador de barras, dando clases, compartiendo y expandiendo mi conciencia. Y bueno, esto ha generado mucha, mucha expansión a mi vida. Ser más consciente acerca de lo que yo quiero. No de lo que quiero, sino de lo que yo estoy dispuesto a tener como mi realidad. Entonces, mi realidad actualmente es súper gozosa, expansiva, deliciosa, divertida. Algo fuera de esta realidad. Porque una de las cosas que me agradan es que te puedes divertir con todo. Claro. Inclusive, con las cosas que no sabíamos que eran una mentira. Y no es que sean malas las mentiras, sino que mi punto de vista es son lo que son. Y nos mantienen atados. Muchas veces este tipo de mentiras nos mantienen atados, por ejemplo, a cosas que no son divertidas, que nos contraen, que no entendemos, pero que queremos entenderlas. Y como queremos entenderlas, pues entonces nos limitamos con las creencias de esta realidad. Genial, genial. Bueno, entonces vamos a empezar ahora. Voy a empezar con el tema de la Navidad. Bueno, para aquellas personas que conocen a Julio César y están en contacto con este video por él. Mi nombre es Agustín Zúñiga, facilitador también de barras, de failip. Y he hecho tres días de cuerpo y ahí ando avanzando para facilitador certificado de AXS. También estudié programación neurolingüística, inteligencia emocional, hipnosis y un chorro de cosas. Aparte de ser licenciado en informática, por eso me salen también los memes y todo ese tipo de cosas. Se me da lo de la computación. Ya no entiendo todo. Bueno, este, lo que me encantó de AXS es de que, de todas las demás metodologías, AXS para mí era como que tú tienes que ser tú, no tienes que cambiar. Así que no tienes que hacer lo que nosotros digamos y como digamos que tienes que ser o como tienes que ser o hacer las cosas. No hay reglas, no hay mandamientos, etcétera, etcétera. Simplemente sé tú y busca lo que es divertido para ti y busca lo que funcione para ti. Dije, ¿en serio? ¿Eso se vale? O sea, es como me sentí como niño en escuela de educación de este Montessori donde te dejan ser y hacer lo que quieras. Como que no tengo, como que no, como que no tengo que, como que no debo de tener, de pedir permiso, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, un poquito de mí. Entonces, ¿por qué el tema de la nevidad? Bueno, es una fecha que se acerca. Es una fecha que mucha gente, puedes ver en la calle, mucha gente comprando ya regalos para navidad. Y comprando el pinito y comprando esferas y comprando mil cosas. Y es eso de cómo una fecha hace que mucha gente reaccione o funcione de diferente forma. En este sentido, pues buscando regalos, buscando ropa. Y yo me acuerdo que tenía que en estas fechas andaba comprando juguetes y andaba comprando todo. Y había que empapalarlo y todo este rollo. Y otras cosas que les voy a ir contando. Pero lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es cómo estas mentiras, porque a fin de cuentas, son mentiras. Alguien que nos contó que iba a venir un señor de un costal el 24 en la noche. Iba a dejar algunos obsequios en tu casa y se iba a ir. Y visitaba todos los lugares de todo el mundo, de todo el planeta. Bueno, y nos han vendido mucha esta historia. Y es una mentira que nos la hemos comprado, la hemos adquirido. Y aunque sabemos que es una mentira, funcionamos a través de ella. No es ni bueno ni malo. Sin embargo, cuando no eres consciente de a través de qué estás funcionando. A veces como que se te complica porque a veces dicen no tengo para los regalos, no tengo para esto, no tengo para aquello. Y es cuando empiezas en el drama y en el trauma de estas fechas. ¿Qué opinas, Julio César? Tocaste tal vez un punto, un punto de una manera tan amable. Tan sutil. Porque muchas veces no estábamos dispuestos o no estábamos dispuestos a ver eso, ¿no? Que algo que hacíamos tan real, tan vital, en determinado momento, si no tenías el dinero para comprar algo, pues te frustrabas, te juzgabas, te comprimías, te limitabas y te cacheteabas también. Entonces, muchas veces funcionábamos desde ese contexto de, es que no tengo para esto, ¿qué voy a hacer? Ah, no, entonces si no compro, soy malo. Y no solamente eso, también está el punto de, ah, pues no, voy a generar una deuda. Voy a generar una deuda para quedar bien, ¿no? Porque así debe de ser y si no es así, entonces yo estoy mal. Yo estoy mal, yo soy erróneo, yo no soy abundancia, ¿sí me explico? Y empezamos con esa mente loca, yo le llamo mente loca, porque la mente te empieza a fabricar cosas que realmente no existen, que realmente no son necesarias, pero tampoco son necesarias. Y yo creo que, este, tocar ese, ese, ese punto es muy interesante, que si estamos dispuestos a verlo sin juicio y recibirlo, podríamos crear algo totalmente distinto en nuestras vidas. Y al menos en mi caso, fue algo que me contribuyó muchísimo en su momento. Bueno, cuando empecé con estas herramientas, tuve mucho más claridad acerca de lo que funciona para mí estar en estas fechas. Porque antes de todo esto, pues yo me deprimía, ¿no? Yo me deprimía porque no entendía, ¿cómo que nada más son felices en estas fechas? Era ese tema de, yo me deprimo porque ¿cómo los demás van a ser felices o son felices solamente en estas fechas? Es algo que yo no entendía. Tal vez yo ya era humanoide y no lo había reconocido. Y me juzgaba por eso, ¿no? Generalmente los humanoides nos juzgamos por cada cosa que, este, que da como resultado el, el juicio de nosotros, el juicio de lo que, pues realmente no es, vuelvo al punto, no es ni necesario, ¿no? Sí, de hecho, lo que has mencionado acerca de que, si no tenías dinero para comprar los regalos, te sentías mal. Y luego decías, bueno, si le compro a mi mamá, le tengo que comprar a mi papá, le tengo que comprar a mis hermanos. Y, pero mis hermanos no me compran y mis hermanos no me regalan. ¿Para qué le regalo? Y siempre me regalan estos calcetines y esta bufana, esta pijama. Nunca le atinan. Y entonces te metes como también en, en ese tipo de juicios de que tú das más o que das menos de, a la hora de regalar. Y en lugar de ser un, una elección de estar disfrutando esa día de, a través de la mentira. Y son dos mentiras desde mi punto de vista, desde la mentira del señor del costal y, y el niño que nace en un, en un establo. Pero bueno, entonces, pero ¿cómo usamos eso para como que, si no tengo dinero, empezarme a frustrar? Y aunque tuvieras dinero, también, este, suceden varias cosas. Una de las cosas que me pasó a mí, bueno, por la parte de la niñez, voy a empezar con la niñez. Este, en mi casa resulta que el Santa, bueno, este, perdón, señor del, del costal, me traía solamente juguetes X, por decir X en la cantidad de valor que tienen. Carritos, este, que los tenía que yo mover y darle vuelta, nada de pilas, nada de, nada de control reboto, solamente los que yo podía manejar con mi mano. O monitos que estaban quietos, no se podían ni mover porque estaban así nada más. El luchador, el santo, el blue demon y el tinieblas, no sé, por decir algo. Entonces, el caso es de que, era curioso porque, eh, llegaba yo ese día y encontraba esos juguetes y mi vecina, que era madrina de mi, de mi hermana, nos decía, aquí también llegó Santa para ustedes y en aquel lugar también llegaba Santa y nos dejaba algunos juguetes. Y dije, ah, qué curioso, que en varias partes Santa, perdón, el señor del costal dejé, dejé juguetes para mí. Entonces, era un poquito traumático porque yo sí reconocía que, que a mí los juguetes que me dejaba el señor del costal no eran de mucha calidad, por decirlo así. Y los del vecino o de los compañeros, sí, dije, pues, qué, qué diferencia hay si yo me porté mejor que estos cuates o de que estas niñas, ¿por qué llegaban juguetes diferentes? Pero bueno, ya cuando uno es consciente de lo que sucede, ya no culpa a su ser, a su comportamiento y a lo bien que se había portado todo el año, todos los años. Sentí un alivio grandioso al darme cuenta que no era mi culpa. Claro. ¿Cómo fue tu niñez con, con este tema de la Navidad, Julio César? Yo lo que recuerdo es que, recuerdo este, mi niñez desde, no sé, desde que tenía dos, tres años aproximadamente. Pero yo lo que recuerdo respecto a estas fechas es que mi mamá andaba como loca buscando y tratando de, a lo mejor, de comprar algo mejor hasta cierto punto, pero, este, pues, era algo que a mí realmente no, no era, yo no lo tomaba como algo importante, o sea, yo me acuerdo que llegaba igual con unos muñecos así y yo decía, ok, está chido, o sea, nunca me creí tanto el, el hecho del, del, del señor del, del costal que llegaba y toda esta fantasía. O sea, que no le dejabas galleta ni lecho. Nada, ni el zapato, ni no sé qué, ni el calcetín, o sea, realmente, para mí no era tan significativo en, en mi niñez. Hasta cierto punto no lo, yo no entendía por qué hacían ese tipo de cosas, sin embargo, este, pues, yo decía, ah, ok, juguetes, pues, a jugar. Fiesta, pues, fiesta. O sea, sin embargo, este, conforme iba yo creciendo, en, en la edad, este, energética, porque físicamente, pues, sí. Un chaparrito pido unos cincuenta y seis, por eso lo digo. Entonces, este, conforme iba yo creciendo, pues, yo decía, bueno, qué onda con esto, por qué se, por, y escuchaba, ya, escuchaba las conversaciones de, de mis tías, de mis tíos preocupados porque tenían que comprar, tenían que gastar, tenían que dar lo mejor, ¿no? Y, y también eso se vuelve como una lucha, ¿no? Al menos por lo que yo vi en varias familias y en mi familia, así como que, eh, yo le compré lo mejor a mis hijos y tú no puedes, y ya se vuelve una lucha, ¿no? De demostrar, de validar quién puede más, quién tiene más, quién, quién tiene menos, y entonces se vuelve una cuestión nada, para mí no fue agradable todo eso porque ya empezaba la división de muchas cosas, ¿no? Entonces, sin embargo, fue algo con lo que yo, este, yo viví en su momento, tal vez lo asimilé, tal vez lo entendí, tal vez lo comprendí, y yo decía, no pasa nada, la vida sigue, ¿no? Entonces, sí hay muchas mentiras respecto a todo esto, como en otras áreas de la vida, sin embargo, en estas fechas yo creo que está, está muy marcado. Cuando yo estuve trabajando como coache relacional, en estas fechas, a finales de noviembre, a mediados de noviembre, yo tenía muchas, muchos clientes que requerían de una atención emocional, psicológica, porque era esta cuestión de, este, tengo miedo a que me despidan, este, no voy a tener dinero, mis vacaciones, y muchas mentiras, que obviamente son mentiras, porque, este, pues como nosotros sabemos, pues podemos sobrecrear cualquier cosa que nosotros estemos dispuestos a hacer y hacer, ¿no? Entonces, era ese tema como coache relacional, apoyar, y este, y ayudar a la gente que lo requería, precisamente por todas estas mentiras que conllevaba, quedar bien en estas fechas, ¿no? A muchos les funciona, sin embargo, a muchos les funciona, entre comillas, pero realmente, ¡ay! lo voy a decir, sí lo digo, no somos felices como tal, o no éramos felices en su momento. Sí, por eso te decía que, como que hay dos etapas, está la etapa de cuando eres niño, y cuando ya te dicen que el Señor del Costal no existe, y bueno, dices, bueno, ya está bien, pero luego pasas a la otra etapa donde te toca ser el Señor del Costal, te toca ser el que regala, te toca ser el que come. Te voy a dar los papeles. Sí, luego tienes que ser tú el mentiroso y de contarle mentiras a tus hijos. Chale. ¿Por qué? Y aquí hay algo interesante. De hecho, hay una serie, se la recomiendo, que se llama Merli. No es Merli, no es el mago, es Merli. Es de un filósofo, es un maestro filósofo de filosofía. Bueno, pero hay una escena en la segunda parte, o la segunda temporada, de una señora que es filósofa y te está dando la clase de filosofía. Y ella menciona a sus alumnos que está por llegar un alumno tarde. O sea, ya lo vio que viene a lo lejos y todavía no llega al salón. Entonces se pone de acuerdo con los alumnos del salón y les dice, aquí hay dos carpetas. Esta carpeta es roja y esta es carpeta... Perdón, decía, esta es la carpeta roja. Y esta es la carpeta azul. Y entonces decía, yo cuando les muestre la carpeta roja, les voy a decir, ¿verdad que esta carpeta es verde? Y ustedes van a decir, sí, sí es verde. Él se va a confundir porque realmente es roja. Entonces yo les voy a estar preguntando a cinco o a seis personas de qué color y ustedes me van a decir, verde, verde, verde. Aunque la carpeta fuera roja. Entonces llega el chavo, ya tarde y todos callados, y ya se sienta. Y saca las dos carpetas la maestra y le pregunta a uno que llegó temprano, ¿de qué color es la carpeta? Verde. Gracias. Y al otro, ¿de qué color es la carpeta? Verde. ¿Y de qué color es la carpeta? Verde. Y el chavo que llegó tarde estaba así como, ¿What the fuck? ¿Qué pedo con estos cuates? ¿Por qué? Si la carpeta es roja, ¿por qué están diciendo que es verde? Y entonces ya pasaron como cinco o seis que dicen que es verde y le preguntan a él, bueno, ¿y usted qué piensa? ¿De qué color es la carpeta? Y se queda pensando, se queda pensando y dice, es verde. Pero ¿a qué voy? Ella explicaba que la comunidad o la sociedad nos orilla a comportarnos como todos los demás. Y esto aplica también con la Navidad. Como que no te puedes salir del rollo de la mentira de la Navidad y decir, esto es una farsa, esto es una mentira. No existe el señor del costal y no les voy a regalar nada. Etcétera, etcétera. O sea, no te puedes... Prefieren meterte a lo que todos creen y a lo que todos dicen y a lo que todos hacen para como embonar y no estar fuera y no verte raro. Y es algo de lo que menciona mucho Axis. Que no estamos dispuestos a ser nosotros por el que dirán. No estamos dispuestos a ser nosotros porque nos rechacen y no estamos dispuestos a ser nosotros porque vamos a tener muchas críticas y juicios y nos van a atender de locos o no normales. Entonces, ¿cómo ves esto de funcionar? Y no es que seas un rebelde, sino que reconocer que eres consciente de lo que sucede y funcionar en estos temas de la Navidad. ¿Cómo lo ves tú, Julio? Es muy interesante cuando empiezas a ser consciente de todo esto. Y es como... Voy a poner un ejemplo para que esto sea mucho más claro. Mucha gente solamente se siente bien cuando está en una meditación. Solamente estando en meditación se siente bien, relajado y todo eso. Cuando regresa a su realidad es como que, güey, otra vez vengo por lo mismo, por lo que me hace sentir mal o por lo que me hace sentir... o por lo que me hace volverme loco, ¿no? Y entonces, es esta parte de tienes las herramientas de access, ¿cómo es que puedes ocuparlas a tu favor en estas fechas que energéticamente, desde un punto de vista mío, tal vez, es como que la energía que se percibe de todos cuando hacen una verdad, pues todo este juego de la celebración, de los regalos, de los premios, y esto que yo te decía hace rato, ¿no? Es como que ya te portaste bien todo el año, entonces ahora sí te va a tocar. Te va a tocar regalote. Y ahora sí te va a tocar tu regalote porque te portaste bien. Y entonces, y ahí está la contracción también, ¿no? Es esta cuestión de que, güey, no me porté bien, seguro no me van a traer nada, ¿no? Y entonces te dan un gran regalo y dices, ah, no pasa nada. Entonces me voy a portar como yo quiera, de todos modos voy a obtener algo. Ahí hay un poco de manipulación también, ¿no? Pero bueno, cuando yo empecé a tener estas herramientas de access y percibía toda esta energía, yo decía, bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea, ¿cómo puedo funcionar cuando estoy en estas celebraciones? ¿Cuál debe de ser mi actuar? Porque sí, porque sí. O sea, realmente, sentarte en una mesa donde te invitaron y toda la tradición y toda la costumbre, yo estuve dispuesto a todo. O sea, estuve, o estoy dispuesto a divertirme con lo que, pues con lo que hay, ¿no? O sea, si quiero estar en una cena, estoy dispuesto a divertirme, ¿no? O sea, y no falta. Y hace rato estaba pensando, bueno, sí pensando, pero no pensando acerca de esto de, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, lo que han normalizado de las peleas y las discusiones en la Navidad? O el fin de año, porque eso es algo también típico, podríamos decirlo. Y, este, ¿cómo actuaría yo? Bueno, ¿cómo me puedo divertir con todo esto? Sí, sí, de hecho, creo que esa es una de las preguntas que podríamos estar usando en estas fechas. Si eres consciente de qué está sucediendo, si eres consciente de lo que la gente se ha contado y está funcionando desde esas mentiras, no es que sea bueno ni malo, simplemente que cuando ya eres consciente puedes tener más elecciones y más posibilidades y no dejarte llevar por lo que todos piensan o creen. Por eso esto, lo de la carpeta, de la carpeta verde, decía la filósofa que cuando tú estás dispuesto a reconocer lo que es verdadero para ti, cambia tu realidad y cambia tu vida. Entonces, independientemente que piensen los demás, independientemente que piensen y hagan los demás, cuando tú ya estás consciente de lo que es valioso o significativo o verdad para ti, las cosas cambian. Y por eso se han inventado tantas cosas, me refiero a inventos, edificios, llegado a la luna, porque no se han comprado lo que esta realidad les ha vendido, sino que ellos, de acuerdo a su intuición, de acuerdo a su saber, de acuerdo a su percibir, de acuerdo a su recibir, fluyen y crean cosas extraordinarias. Por eso los inventores, Einstein y todos estos inventores, grandes inventores, pues no se creen las mentiras de esta realidad y fluyen más con la energía, fluyen más con la intuición, fluyen más con su saber. Y eso es lo interesante de la conciencia. Entonces, en el tema de la Navidad, si ya reconoces que todos están funcionando, pues es decir, bueno, ¿cómo me puedo divertir con esto? Bueno, pues está el pisto, está el baile, está, bueno, me van a regalar, pues está bien, gracias, gracias por el regalo. Lo siento, no compré nada para ti, pero no pasa nada, no me voy a sentir mal, no me voy a sentir culero y no me voy a sentir mal porque no te compré nada, pero gracias por el regalo. Pero ya no entro en el trauma, ya no me entro en la deuda de la tarjeta de crédito para comprarle regalos a todos y luego después ahí anda pagando todo el año. No, gracias. Entonces, si el otro año y no me quieres regalar, no hay problema, no hay pedo, no me voy a sentir mal. Es, ¿cómo puedes usar esto a tu favor? ¿Cómo ves, Julio? Sí, este, hay muchos, yo creo que hay muchos, hay muchos temas, muchos, muchos temas en esto, en respecto a todas estas fechas, ¿no? Y respecto a los deseos, hablemos de deseos también. Entonces, que solamente son deseos y que se han quedado en deseos y que si has logrado un deseo y tú esperas un aplauso y nadie te lo da, entonces decides ya no desear nada, ¿no? Entonces, todo lo que esto esté surgiendo para quien sea, ¿a dónde lo quieren dejar? ¿A dónde lo quieren regresar? Porque las mentiras, las mentiras muchas veces son lo que nos han mostrado como una verdad, ¿no? Las mentiras son lo que muchas veces nos hemos comprado como una verdad real y absoluta. Y una de las mentiras es que si recibimos un regalo, entonces somos felices. Si damos un regalo, entonces somos felices. ¿Qué tal que la felicidad no está ligada a nada de eso y no tiene por qué ser condicionada? Porque si es condicionada y te contrae y no, y te contrae sobre todo, entonces, ¿qué mentira haya ahí que no estoy reconociendo cuando estoy tal vez hasta obligado de cierta manera con tal de quedar bien? Y es ahí donde también nos mentimos a nosotros mismos, ¿no? Nos mentimos porque, pues vamos a divertirnos, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con la diversión de todos los días? Cuando despiertas, cuando te duermes, cuando te acuestas, cuando estás triste, tal vez, ¿no? ¿Cómo puedo divertir con todo esto? No. El tema de la diversión para mí era algo desconocido antes. O sea, hace seis años yo no me divertía con absolutamente nada. Yo era como que el grinch de todo. Eran tantas las mentiras que yo percibía que lo que yo elegí en determinado momento es comprimirme tanto porque yo decía, ¿por qué la gente solamente es feliz cuando recibe regalos si la felicidad es el éxito? Ser feliz en todo momento, ¿no? Y entonces, tener ese tipo de preguntas me dio mucho más claridad cuando yo conocí estas herramientas y yo decía, ah, ahora entiendo. y aquí hay algo también interesante, la permisión. ¿Cómo tener más facilidad con todo esto que estamos viviendo y que hace un año tal vez fue muy diferente y muy distinto? No hay, desde mi punto de vista, no hay algo, no hay una diferencia tal vez con el tema de la permisión porque puede ser permisión de lo que pasó hace un año y permisión de lo que estamos experimentando en nuestros años. Sin embargo, también hay mucha gente que va a sacar o está sacando a flote de que hace un año estabas aquí en el drama y trauma, ¿no? De todo esto, hace un año estabas aquí y ahora no vas a estar y ahora me siento mal y ahora me voy a morir también. Entonces, permisión, ¿qué tomaría hacer tanta permisión que por efecto secundario todo sea mucho más divertido para mí? No para los demás porque los demás se divierten como pueden o como creen que es tal vez hasta correcto para ellos, ¿no? Entonces, la permisión para mí, yo le agregaría a estas fechas permisión. ¿Cuánta más permisión puedo ser inclusive para lo que estoy eligiendo? Claro. Hay dos puntos que has mencionado y es el tema del regalo. Aquí la pregunta, porque eso también se trata de preguntas, la pregunta sería ¿qué regalo soy yo para los demás que no he reconocido? ¿Qué tal si yo soy el regalo en estas fechas? No tanto que yo tenga que dar un objeto, un juguete o algo. ¿Qué tal si soy yo el regalo? En este sentido, tienes que reconocer la energía que eres, tienes que reconocer lo bien que se la pasan cuando cuentas un chiste, lo bien que se la pasan cuando bailas con las personas, lo bien que se la pasan cuando juegas con los niños, ¿qué no has reconocido del regalo que en verdad eres? Y toda la aportación energética y de tu cuerpo que aportas a estas festividades o a estos eventos de Navidad. También, de alguna forma, si tu ser generador de dinero eres un ser que genera mucho dinero y puedes regalarle regalos a todos, pues partir de esa conciencia de que eres un regalo para la gente, eres un regalo que genera tanto cosas en dinero como también cosas emocionales, sentimentales, abrazos, baile, juego, diversión, chistes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tal si reconoces el gran regalo que eres? Y no nada más en Navidad, pero intenta, digámoslo así, ser consciente del regalo que eres y mostrarte en esta fecha como ese regalo. Y la segunda que mencionabas es la permisión. La permisión es una de las herramientas que me encantan. La permisión es donde todo es un interesante punto de vista. La permisión es desde que te juzguen porque no llevaste regalo, que te juzguen porque no llevaste o no pusiste el pinito o que te juzguen. Recibe, recibe todo sin juicio y dices, ah, qué interesante que pienses que no tengo dinero y que por eso no compré regalos. Qué interesante punto de vista que tienes el punto de vista que estoy mal económicamente o que soy codo o que soy tacaño o que soy arisco o que soy gris. La permisión es como que todo lo que recibes es hacerlo interesante punto de vista. Es, ah, qué interesante que pienses eso. Pero no comprarlo, no rechazarlo, no resistirme a todos los juicios, mentiras, todo lo que críticas, etcétera, etcétera. Y eso es interesante porque cuando estás en la permisión, yo les digo en uno de mis programas, es como ser el pez en el río. El pez en el río, todo entra al río y el agua pasa por todos lados de él. Puede quedarse quieto y dejar que fluya. Puede estar el agua sucia, puede estar el agua turbia, puede venir con basura, pero él permite que pase. En el momento en que no le gustara que está sucia el agua o no le gustara que llegan pedazos de madera y le pegan, etcétera, etcétera. En el momento en que él no está a gusto con lo que recibe y se saliera del río, es cuando empiezas a sufrir, es cuando te empiezas a ahogar, es cuando empiezas a morir. Entonces, la permisión te ayuda a recibir todo sin juicio y estar en el río de la vida. Llegará un momento en que el agua sea transparente y puedas percibir o recibir la comida, el alimento y comerlo. Pero, por eso es interesante el tema de la permisión en estas fechas también. ¿Qué tanto te permites que la gente siga creyendo este tema del señor del costal? Los tres reyes que aparte tenían magia y llevaban oro, mirra y no sé qué, incienso, no sé qué más llevaban. Pero bueno, estar en la permisión de sus creencias y de que se la están creyendo, pues bueno, eso también es estar en permisión y usar todo a tu favor para divertirte o gozar, que era lo que decías, Julio. Claro, claro. Entonces, este, te vuelvo a repetir, todo esto es muy interesante si estuviéramos dispuestos a realmente reconocer que no es necesario rechazar, pelear, porque yo lo que hacía antes, bueno, estoy tocando mucho lo del pasado, es que sí, era una función que yo tenía, y era tal vez hasta mi trabajo que yo había decidido en su momento, en decirle a la gente, oye, pero ¿por qué gastas? No tienes que gastar, ¿no? Entonces, era esa cuestión, era tanto la creencia que yo ya me había adjudicado de los demás, que yo decía, bueno, también voy a participar en las mentiras e invenciones que los demás han creído que es verdad para ellos también. Sin embargo, la permisión y las preguntas sobre todo para mí, yo ocupo mucho esta pregunta de ¿a mí qué me funciona? O sea, estando aquí en la cena con todo este meriquetengue, que chalala, chalala, a mí qué me funciona y yo cómo me puedo divertir con todo esto, ¿no? ¿Dónde sí va a crear? Porque, por ejemplo, pues a veces te invitan a varios lugares, ¿no? Y a veces es este detalle de que, ay, pero ¿en qué lugar voy a ir? ¿Dónde se va a poder mejor? ¿Dónde va a haber chela? ¿Qué tal que te haces una pregunta acerca de eso de en qué lugar y en qué espacio va a ser la contribución, soy la contribución y qué va a crear más para mí en un futuro? No, ¿dónde va a haber buena chela? ¿Va a haber baile? El alcohol, este tipo de cosas, no. Ya es como que mucho más ligero para mí guiarme, escucharme a mí y seguir mi propia verdad acerca de ¿dónde va a crear más para mí? Sí, de hecho hay una pregunta. ¿Dónde va a ser más contributivo, ¿no? ¿Vale? Sí, hay otra pregunta que decís, ¿dónde requieres? Conciencia, ¿dónde me requieres? Conciencia, ¿dónde requieres que esté? ¿Dónde se requiere mi energía? Y estar como que dispuesto a fluir en esa, en ese jale de energía donde se requiere tu energía, tu conciencia, tu presencia. Y vuelvo al tema, es que de alguna forma tendrías que reconocer el regalo que eres energéticamente y reconocer que tu energía de alguna forma contribuye a los demás. Y es interesante este tema de la Navidad. Aquí alguien nos comenta que parecemos cristianos. Este, bueno, y si ustedes parecen cristianos, busca, se burlan de todo, en realidad nada existe, tengo amigos que son testigos de Jehová, no crean, no creen en nada si miren esta cuestión de las carpetas. Ok, no, como decía Gary, y esta me encantó de Gary, no soy un hombre, cuando alguien le dijo, tú eres un hombre, dijo, no, yo no soy un hombre, yo soy un ser infinito. Entonces, ¿cuánto nos hemos comprado que pertenecemos a una religión? ¿Cuánto nos hemos comprado que somos católicos, que somos cristianos, que somos ateos, que somos, porque cuando te compras algo de este tipo, o te compras esa mentira, que eres cristiano, católico, o evangélico, chalala, chalala, judío, o no sé, colocas una barrera para no recibir de los demás, porque si te defines como católico, ya no recibes, o no quieres escuchar a los demás, si te defines como judío, pues, rechazas muchas de las demás energías por la energía que son, o por la religión que eligen, entonces, ¿qué tomaría para darte cuenta que no eres ni religioso, ni católico, ni cristiano, ni judío, simplemente eres una energía, y que nos hemos comprado muchas de estas mentiras acerca de la religión, y acerca de estos temas del señor del costal, etcétera, etcétera, no son ni buenas ni malas, y no es que nos burlemos de eso, lo usamos más que todo como ejemplo para reconocer y ser conscientes de las mentiras que nos compramos para funcionar en esta vida, o de alguna forma embonar con la familia o las tradiciones de la familia, pero no tienen que ser verdaderas y significativas para ti si no las eliges. Una de las cosas que nos enseña Access o nos comparte o nos invita a Access es a reconocer qué es lo que funciona para ti, y si eso funciona para ti, pues la intención es de que te diviertas, la intención es de que seas feliz en esta vida con tus elecciones, si no funcionan para ti, pues elige algo diferente, esto es muy interesante, este, me encanta, me encanta, si soy muy sarcástico y si soy, me han dicho que eres un hombre muy burlón, te burlas de todos y de todos, no, la verdad es que no, no tengo eso, no soy eso, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? ¿cuánto tiene que ser tu vida tan seria que tengas que tomarte todo en serio? porque si no es algo serio para ti, entonces tienes que entrar en la lucha, en la pelea, en la discusión, en la separación de ti y en la separación de todo, yo tengo un punto de vista interesante acerca de esto, todo te contribuye, ¿no? entonces todo te contribuye con la energía que tú estás haciendo, o sea, si te gusta ser la víctima, todo te va a contribuir para que tú seas una super víctima, y si no estás dispuesto a ser la super víctima, pues, ¿qué te digo? vas a seguir creando un panorama en el cual aunque tengas la corona de la víctima, la vas a seguir rechazando, ¿no? y entonces es este juego también acerca de si estuviéramos dispuestos a ver todo como es, ¿cuánta más facilidad tendríamos en nuestra realidad, en nuestra existencia, y cuánto más estaríamos dispuestos a sobrecrearnos con total facilidad, ¿ok? tal vez para alguien más es así como que ¡ay! ustedes se burlan de todo, pero realmente no lo hacemos con esa energía, con esa intención, sino ¿qué invitación podemos ser para los que verdaderamente están dispuestos a divertirse en lugar de tomarse todo en serio? yo era así, o sea, yo era muy serio, me tomaba las relaciones de pareja muy en serio, me tomaba todo en serio, inclusive la religión, yo tenía, yo tengo amigos desde budistas, testigos de Jehová, cristianos, petengostés, en su momento yo iba a sus reuniones, o sea, eso eran unas reuniones donde decía ¡guau! esto está chido, ¿no? sin embargo, siempre llegaba a este punto de te invitamos y todo esto, a ver, sí, yo llego a su fiesta, no tengo ningún problema con ustedes ni con lo que hacen, me gusta y me divierto, pero nada más, ¿no? o sea, era divertido para mí en su momento cuando yo acudía a sus ceremonias y todo esto, sí, o sea, sí, yo me adentraba a eso, sin embargo, cuando ya llegaba a esta cuestión de, ah, ahora viene lo serio, jalas con nosotros, te unes a nosotros, yo decía, no, a ver, salo con ustedes con lo que sea divertido para mí, ¿no? y entonces, obviamente hay personas que te rechazan y, este, y toman su camino, pero ya, pues es, es decisión de ellos, yo siempre he estado dispuesto a reconocer que ellos tienen su elección y su decisión y que si yo no estoy dentro de lo que ellos pueden, este, reconocer como una posibilidad, pues ni modos, ni yo me pierdo de nada, ni ellos se pierden de algo, ¿no? Claro. Bueno, sí, a lo mejor había por ahí una comisión, sí, porque me tocó también ver eso, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte de otra historia. Rechazar, ¿qué tomaría que, por ejemplo, qué tomaría reconocer lo que es y no tomarlo tan en serio y qué tomaría que esto sea una, ¿cuál es la conciencia aquí? Yo haría una pregunta, ¿cuál es la conciencia con todo esto que estamos hablando? ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es la contribución? ¿Qué es lo que más va a nutrir para cada quien desde una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Y hacer preguntas, recordemos que hacer preguntas nos empodera a reconocer que lo que sabemos lo sabemos porque podemos saberlo y porque ya lo sabemos, ¿no? De ahí que ser, saber, recibir y percibir todo. Que si es una burla, burla, bueno, ese es un punto de vista interesante. Solamente es un punto de vista interesante. ¿Qué tal si estuviéramos dispuestos a ser los burlones del universo? Sí, soy el burlón del universo. Cuando te permites ser aquello que te juzgan y te critican, se hace mal ligero. Sí, está bien, soy el burlón del universo, soy el más burlón del universo. El mejor y el perfecto. El mejor y el perfecto burlón de todas las personas y seres del universo. Cuando estás en permisión y reconoces de que todo solamente es energía, cambia mucho tu ligereza. Y aquí hay dos temas interesantes, Julio, que salieron y llegan. Es el tema de ligero y pesado. Ligero y pesado es algo muy interesante que nos comparte AXS. Y la ligereza es aquello que es ligero, es como que no te hace ruido, es como que embonas, es como que vibras, es como que fluyes con lo que dicen. Y de alguna forma cuando fluyes con lo que escuchas o ves o lo que comparten la gente y es ligero para ti, pues está bien porque de alguna forma te mantienen en la ligereza, en la alegría o en la felicidad. Sin embargo, lo que es pesado no significa que sea algo equivocado. No significa que sea un no. Y yo lo he explicado ya en varias ocasiones que el pesado no es un no. Cuando tú percibes algo pesado significa que te estás contando una mentira. Cuando tú te estás contando una mentira acerca de algo y estás como que rechazando y dices no, esta es la verdad y es la absoluta verdad y lo que tú estás diciendo no es correcto y es malo y pues te estás contando una mentira y por eso se siente pesado y quieres como que eso que has hecho sólido, significativo, importante es una mentira que te cuentas y estás luchando contra ella o que no diga nada contra ella de lo que te están diciendo. Pero pesado no significa no, pesado significa que reconozcas qué te has contado, qué mentiras te has contado y por las cuales estás dispuesto a dar tu vida, estás dispuesto a dar tu honor, estás dispuesto no sé, a tantas cosas y no es que sea bueno ni malo, simplemente reconocer que tienes un punto de vista que tienes ahí fijo y esa mentira es la que te cuentas porque la pregunta más de alguna forma más importante o significativa para mí es ¿un ser infinito percibiría algo pesado? Siendo y funcionando desde el ser infinito que en verdad eres ¿habría alguna energía que se percibiera pesada? desde mi punto de vista es no ¿por qué? porque nada es verdad y nada es mentira todo solo es un interesante punto de vista entonces nada para un ser infinito nada sería pesado lo interesante es de que para un ser infinito si habría niveles de ligereza si yo elijo esto sería ligero si puede ser del 1 al 10 puede ser un 2 de ligereza si elijo esto sería un 4 si elijo esto sería un 6 entonces para elegir yo les digo que elijan aquello que es mucho más ligero y expansivo ejemplo a la hora de comer dices voy a comer voy a comer pollo pescado o carne o verduras ¿qué es más ligero? ah pues más ligero el pollo un 10% la carne un 20% las verduras un 80% mi cuerpo está que bueno esa es la ligereza en la que podrías de alguna forma utilizar para elegir lo que es divertido para ti pero cuando hay algo pesado es como decir oye pero está la carne de puerco ah no la carne de puerco no porque la carne de puerco es mala pues esa es una mentira que te has comprado ¿cómo ves Julio? ¿qué más podemos usar de ligereza en esta navidad? a mí que me funciona y seguir lo que seguir la energía de lo que a mí me va a funcionar o sea y esto tal vez sea mal identificado y sea mal aplicado porque a veces por ejemplo este vamos a poner un ejemplo desde el punto de vista que yo tengo y la visión y la conciencia que tengo acerca de ligero y pesado si tuvieras un un este si tuvieras este una si quieres tomar una clase de barras y le preguntas a la gente ¿te resulta ligero o pesado? me resulta este me resulta pesado ¿pero por qué te resulta pesado? ah pues porque cuesta mucho ¿no? o porque está muy caro desde ese punto de vista ¿qué tal que lo pesado no tiene nada que ver con la conclusión si es una conclusión estás perdiendo no estás perdiendo no estás percibiendo o no estás no estás reconociendo que hay otras muchas posibilidades con todo hay posibilidades ¿no? entonces para mí lo pesado muchas veces es ah ok ¿qué otras posibilidades hay aquí? la posibilidad de que me divierta con todas las comidas con todos los platillos no solamente uno no tengo que excluir nada yo que estoy en una en un plan alimenticio cuando a mí me dijeron vamos a ponerte un plan alimenticio que lo incluya todo y entonces fue así como que oye esto suena interesante a ver cuéntame más y sí el plan alimenticio incluye todo inclusive me dan esta opción de vas a elegir de todo esto ¿qué es lo que tú quisieras? yo dije wow esto es o sea esto es ligero para mí que no me limiten que no me pongan ciertas cosas que digan te vamos a quitar las grasas te vamos a quitar no 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 mi cuerpo no funciona de esa forma y entonces cuando yo tuve más conciencia acerca de esto de que me puedo divertir con todo y de que puedo elegir todo y de que puedo ser todo eso también es mucho más ligero para mí es mucho más expansivo porque tengo muchas posibilidades y de esas posibilidades cuál va a crear más para mí para mi cuerpo lo pesado a veces también perdón lo pesado a veces si tienes que luchar pelear reaccionar oh qué mentiras hay ahí yo haría y yo hago esta pregunta si estoy reaccionando es como que ok qué mentira hay aquí que me lleva a reaccionar de esta forma realmente estoy siendo yo no no estoy siendo yo cuando escucho algo lo resisto y entonces ahí voy con mi con un comentario tal vez de no Agustín pero porque esto yo debo de tener la razón a huevo esto tiene que ser tú no sabes nada o sea si tienes que reaccionar si tienes que luchar si tienes que pelear qué mentiras hay ahí que no estás reconociendo que si los reconocieras obviamente te liberarías de tus propias mentiras de que a fuerzas debes de tener la razón si es un mundo de mentiras y de puntos de vista que hemos hecho sólidos que es lo que nos mantiene en esto del rechazo del drama y del trauma sin embargo entre más hagas interesante punto de vista tus puntos de vista que has hecho sólidos más se genera un espacio de posibilidad y un espacio de libertad en el que puedes elegir más y fluyes más ligero y eres como que mal hay es como que a veces dicen que nos volvemos como muy vale madristes dicen no ya te vale madre todo ya no te importa nada ya no no es eso simplemente es que un paréntesis ahí fíjate que esta energía de ah entonces todo me tiene que valer madres valer madres es alinearte también a las mentiras e invenciones de esta realidad ¿no? desde mi punto de vista cuando te dices sabes que me vale que eso es alinearte a las mentiras e invenciones de esta realidad bueno entonces qué chingados sigue tu saber exacto hazte una pregunta ¿qué va a crear esto como mi realidad? ¿se requiere que me valga gorro? ¿se requiere? o sea ¿qué se requiere? porque cuando estamos dispuestos a hacer la energía que se requiere en todo momento ahí es donde retomo lo que tú dices total libertad total ligereza total sobrecreación o sea eres estás mucho más expansivo con tu elección desde lo que es verdad para ti sobrepasando por los demás no tampoco no estamos hablando de eso tampoco por eso digo que a veces la gente nos dice que es como que te has vuelto muy valemadrista pero le digo es que así se percibe cuando lo defines y lo concluyes pero no es por ahí es una ligereza y es una permisión muy diferente y aunque uno trata a veces de explicar y ponerlo con palitos y bolitas es como que éntrale mejor éntrale éntrale a a esta energía de ligereza y claro es que como si te lo quiero explicar vuelvo a una definición y a una conclusión y era lo que más o menos también me acuerdo de algo que decía Buda de una historia que llega un cuate y le dice oye yo quiero ser un ser este iluminado ¿no? que requiero para la iluminación y Buda estaba meditando estaba meditando y el vato ahí el chavo dime 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 como me ilumino yo quiero ser iluminado como tú y Buda lo que hace para no distraerse de la meditación agarra un palito y escribe en la en la arena meditar pero lo pone con con mayúsculas medita y luego lo borra lo borra Buda chinga como dice ya lo hice ya lo hice significativo importante como que esa es la única opción de que seas iluminado entonces lo borró de volar dice ¿por qué lo borras? y digo chinga ¿cómo te explico? es que no puedo ponerlo en palabras y no puedo ponerlo en una estructura en una forma en una regla es un paso A paso B paso C para llegar a la iluminación simplemente es una elección y sigue tu saber y por eso es lo que pasa cuando tratamos de alguna forma de hacer la conciencia mental era lo que decían a veces queremos hacer lo que estás en la conciencia o en saber lo quieres poner en palabras o como que sigue estos pasos para que llegues a la conciencia y pues ya lo estamos haciendo significativo ya lo estamos definiendo y concluyendo y no es por ahí por eso es muy interesante el tema de la conciencia ahora volviendo al tema de la navidad porque todavía tengo tema con la navidad aguántame tantito aguántame tantito fíjate que pasaba algo y quería contarte una historia que me pasó con la navidad porque mi mamá tenía la costumbre de de acostar el niño Dios de eso de que eres los padrinos y tienes el muñequito y lo lo vistes lo lo bañas y le pones la ropita y lo acuestas y luego entregas bolsitas de bolo a los niños entonces mamá tenía esa costumbre entonces mamá cuando yo era chico luego estaba con un primo de ella haciendo ese esa tradición pero ya cuando mi primo creció y vio que yo estaba grande pues se separó y dijo pues hágalo con su hijo entonces mi mamá me dice vamos a hacer tú y yo los padrinos y hacíamos este este ritual digámoslo así o esta costumbre de acostar al niño Dios y yo dije ¿por qué? porque fíjate que cada navidad yo tenía que ir a comprar los dulces la naranja las bolsas los cacahuates las colaciones haz de cuenta que el día 23 24 yo tenía que andar comprando todo eso para hacer el bolo hacer las bolsitas entonces era un show tú sabes cómo se pone ahorita en estas fechas las calles y todos los lugares entonces eso a mí me me frustraba ya que está teniéndose los dulces y todo eso yo lo agarré primero bueno imagínate que todo cada año yo tenía que pasar por eso y ella estaba como que harto y le decía mamá no y mamá no entonces este mamá lo que hace es me pone con mi esposa y que nosotros seamos los padrinos peor o sea se hace cuenta que nos se quitó ella la responsabilidad del bolo y nos la pasa a nosotros y nosotros éramos los padrinos y entonces seguíamos con esto de la tradición y como ya no quiero y no era algo porque era otra cosa supuestamente la tradición dice que nada más tres años o sea tres años haces lo del niño Dios y ya lo sueltas pero no como éramos familia era así como que ya es tu cruz para toda la vida hasta que te mueras y te vas a hacer el padrino hasta que te mueras y yo wow entonces no me podía quitar eso y vuelvo al tema a veces nos enganchamos con creencias y nos compramos ideas de otros que no nos gustan y ya no las compramos estas ideas y nos compramos estas tradiciones aunque no estés feliz con eso no te quieres salir por no hacer sufrir a tu mamá por no quedar mal con la tía etcétera etcétera entonces entras en un dilema y en un drama y en un trauma de estar en algo que no te gusta entonces que pasó fue cuando empecé a hacer preguntas todavía no sabía de access pero yo empecé a hacer preguntas como que bueno como sería que tendría que pasar para que yo ya no fuera el padrino que tendría que pasar para que pues ya esto se acabe yo me imaginaba que algún día mi tía iba a decir ya no va a haber pinito ya no va a haber esto ya lo vamos a quitar y no el tema fue que y esto es lo chusco de la historia que cuando estábamos hincados rezando el rosario y estábamos limpiando este objeto cerámico de forma de de niño dios lo estábamos limpiando no vas a creer no era una presión que tú digas así que fuerte no es una así como caricia lo estábamos limpiando y se quiebra así literal yo dije wow se hizo no no fue así que se le cayó una manita un dedito no no así casi casi tronó y se cayó en pedazos y nosotros what qué pasó se acabó entonces me dice mamá compra en otro no ya no voy a comprar nada yo ya no voy a tener y ya dejamos de ser dejamos de ser en los padrinos y me quité lo del bol y todo pero eso es lo interesante de la magia de la energía que te puede salir de los temas de infinitas posibilidades era lo que te quería compartir estaba muy muy chosco así que cuánto puedes usar la energía a tu favor para salirte de esos líos allá allá en mi pueblo allá en mi pueblo donde yo soy originario de Puebla este hay una las costumbres y las tradiciones con el niño Dios son muy muy marcadas tan marcadas que este la gente gasta miles o sea miles en la ropa a los niños les ponen anillos de oro guaraches de oro coronas de oro este si en su vestimenta cargan oro y entonces haz de cuenta que este en dos ocasiones yo vi como una persona pues se le cayó el niño Dios y entonces era como que wow todos reaccionando y llorando y en plan o sea es muy interesante todo eso cuál sería la mentira y bueno pues es que no solamente es una cuánto drama y cuánto trauma estás generando solamente porque es por algo en la otra ocasión fue a un familiar este fue a un tío no sé cómo agarró al niño Dios creo que le agarró de un brazo y pues no sé si ya estaba desgastado no sé el chiste es que lo agarró del brazo y se le cae todo ves que tiene un bracito y se le cae el niño Dios completo y entonces fue así como que ya valió y pues yo me empecé a reír no y pues ya te habrás imaginado cómo es que todos empezaron a lapidarme ahí así yo decía oh my god no pensé que esto fuera tan tan mal no o sea que cómo es que haces válido real importante y vital algo a costa de alguien más no o sobre alguien más o sea güeyes a mí sí me duele a mí sí me duele cabrón no es esa energía que te mandan porque haces algo que es incorrecto y es como que oigan energéticamente me está doliendo lo que ustedes están haciendo esa agresividad y ese abuso ¿no? y entonces y ahí viene un tema muy interesante todo este el tema del abuso muy interesante porque pues obviamente como es una es algo es algo supremo es algo más que yo entonces tengo que hacer y hacer lo que se requiera y lo que requieran las personas para pues para quedar bien solamente eso para quedar bien para cambiar al mundo no para tener más conciencia tampoco y eso es tal vez en ese momento yo decía bueno pero como es que es más importante un objeto que yo y que todos se me echan en fin solamente porque me dio risa o sea yo elegí divertirme con todo eso tan simple como puedes puente a comprar otros si tanto te interesa son muchas cosas que conllevan mentiras e invenciones acerca de estas fechas que si realmente estuviéramos dispuestos a reconocerlos no como las mentiras e invenciones desde lo malo porque mucha gente lo lo relaciona con algo malo no tiene nada que malo no tiene nada de malo es lo que es y si estamos dispuestos a ver qué es lo que es no sé si me explico cuanto más estuviéramos dispuestos no dispuestos estuviéramos libres libre de pecado libre de culpa libre de todo ¿no? entonces sí ¿no? porque si no haces algo si no haces fiesta ah pecado está mal sí sí de hecho ahí viene ese tema por eso volvemos al tema de qué tanto has colocado a a otras objetos pueden ser objetos personas yo les llamo qué tanto has colocado otras personas y objetos en un altar cuando tú lo colocas en un altar tienes que arrodillarte rezarle y pedirle perdón y qué es lo que quieres y hazme el milagro y hazme todo pero no estás renunciando como que a tu poder creativo y lo estás cediendo a otro ser otro objeto y estás dependiendo de que el otro objeto diga pórtate bien o o tráeme estas cositas o rézame tantas veces tantas ocasiones y te voy a dar el milagro ¿no? entonces ¿cuánto hemos estado cediendo o usando esa anticonciencia de no reconocer nuestro poder creativo de no reconocer nuestro saber y de no reconocer nuestra magia y de no reconocer nuestro hacedor de milagros entonces cuando ya eres consciente que tú tienes todo el potencial para hacer milagros ya no dependes de los ángeles ya no dependes del niño Dios ya no dependes de Jesús ya no dependes de Dios entonces ¿cuánto estarías dispuesto a reconocer el Dios que en verdad eres? y no el Dios de que voy a ser como Satanás y quiero ganarme ser el Dios como tú y quiero ser como tú y no desde porque después nos van a decir y ahora vamos a pelear con Dios porque ya soy igual que tú que es lo que le critican al diablo bueno ¿qué tal si te permite ser el diablo ¿no? pues sí me permite ser el diablo pero eso es lo curioso o divertido de estar en la conciencia de que empiezas a ser consciente de muchas cosas y reconocer mucho tu potencia y dejas de poner objetos o personas a tu marido a tu esposa a tus hijos en los altares porque cuando los empiezas a poner en esos altares tu poder ya no lo utilizas y entras en esa inconsciencia o anticonciencia de no reconocer quién en verdad eres por eso se pone muy divertido este tema entonces ¿qué tomaría para que la navidad fuera divertida y fuera en permisión y fueras una contribución en esta fecha o en este convivio con los demás ¿cuál sería tu mensaje final digamos para esta fecha navideña? mi mensaje bueno lo que yo les puedo compartir es ¿qué tal que reconoces el amor que verdaderamente eres no lo que tienes que dar no lo que puedes recibir sino lo que tú realmente estás dispuesto a hacer de una manera tan consciente estando presente en tu cuerpo que fluyeras con todo ese amor tan tan inmenso que eres al infinito y más allá pudiera yo decir que irradiaras tanto amor esa sería como que este la pregunta ¿qué sé yo de ser el amor y reconocer el amor que verdaderamente soy y que los demás reciban de mí lo que estén dispuestos a recibir los que quieran jugar conmigo y los que quieran divertirse conmigo que vengan a jugar preguntas que tal vez pudieras tú hacer y la invitación que yo te hago es deja de rechazar deja de resistir deja de juzgar deja de concluir que esto es lo más en tu vida porque cuántas veces en estas fechas solamente eliges ser feliz o eliges estar triste porque eres el efecto de lo que muchos llaman navidad ¿no? debido al dinero debido a todo esto ¿qué tal que reconoces que tú eres ese regalo? y te haces esta pregunta de qué regalo soy que no he reconocido que si lo reconociera actualizaría mi vida con esa facilidad y esa grandiosidad que verdaderamente soy sería hacer la pregunta en estas fechas tal vez energéticamente pueda mover mucha conciencia y tener mucho más acceso a tu conciencia de la conciencia que verdaderamente somos no se trata de te voy a dar te voy a dar tu merecido ahí traigo un pendiente con eso ¿cuántas veces tenemos este punto de vista acerca de que te voy a dar lo que te mereces? bueno ¿qué tal que en lugar de que le des lo que se merece estás dispuesto a hacer y a reconocer la la fuente de inspiración para crear algo totalmente distinto en lugar en lugar de pelear y agarrarte y decirte no Agustín esto no es porque yo tengo la razón y así son las cosas y tú eres malo porque haces esto o sea la invitación que yo te hago es y si dejaras de resistir rechazar y juzgar y lo tomaras como tal vez como un punto de vista por el momento porque quieras o no si elegimos más conciencia con lo que rechazamos dejamos de rechazar y recibimos más con total facilidad disfruten hagan preguntas que va a funcionar para ustedes no se queden solamente en los deseos bueno no se queden con la idea de que lo voy a desear tanto lo voy a desear tanto y espero que se cumpla no o sea elígelo elige que tu deseo no que tu deseo o sea que tomaría cambiar deseo por elección y que mi elección sea tan tan clara que el universo te diga sabes que es que esto ya está disponible para ti sigue eligiendo acciona no si ok gracias ahorita tocaste un tema el tema del amor que resulta que en access nos dicen que el amor es un implante distractor entonces a mi cuando me lo dijeron dije bueno déjamelo mastico y cuando lo reconocí fui consciente si la verdad es que si si es como cuando te dijeron el señor del costal no existe bueno a mi me dijeron el amor no existe no existe desde la idea o la mentira que te han contado existe desde la energía que puedes elegir y en access le hablan más de amar del accionar del estoy estoy dispuesto a amar estoy dispuesto a hacer la energía o la contribución para cualquier ser tu hijo tu esposa tu amigo etcétera etcétera pero es siendo el regalo es siendo el regalo que tú eres sin buscar sin buscar algo a cambio simplemente soy este regalo y te contribuyo y ponen un ejemplo por ejemplo en access el tema del árbol dice un árbol que da manzanas y tiene estas manzanas y estos frutos no dice si se acerca un vagabundo no le dice no a ti no te doy manzanas porque eres un huevón vete de aquí o si se acerca a un intelectual dice no a ti no te doy manzanas porque nomás te la pasas en la mente y pensando vete de aquí o nomás el que la riega el árbol y el que lo lo poda le dice tú sí puedes agarrar de mis manzanas ¿no? entonces es muy muy padre la metáfora en el sentido de que si tú eres el árbol y puedes dar desde ahí si no juzgar a quien sí y a quien no te mereces o no te mereces la manzana desde ahí desde ser el regalo que eres y la potencia que eres para el mundo puedes el universo de hecho el universo es el que te provee digámoslo así de la energía para que generes los frutos te provee de las hojas te provee para que tú te alimentes y crezcas y te desarrolles entonces ¿qué tal si reconoces el respaldo que está detrás de ti que es el universo tú siendo el árbol y el universo buscando los recursos para que tú des los frutos entonces desde ahí y sin la resistencia de que a ti si te doy y a ti no te doy y lo mereces o no lo mereces hay esa energía y es donde nace también la gratitud que es uno de los temas que ¿qué tal si en lugar de amor buscas ser gratitud? en reconocer la gratitud de la gente de la contribución que la gente es para ti desde desde bailar contigo desde escucharte desde estar viendo tu video y tus onceras gracias por los que nos están viendo los amo eso es la gratitud eso es el amor gracias gracias entonces eso es lo interesante de esta energía con el tema del amor y que sea una elección que no esté condicionada a que te doy y después espero recibir y que me como en el noviazgo y no después entres en el drama y en el trauma de que yo te di todo todo mi amor y te di todo y tú no me diste nada pues tú decías que me querías tú decías que me querías ahora ya no o qué pues sí pero no te dije cómo te quería en qué posición se me pasó ese detalle es que soy tímido dice el del tiktok bueno pues muchas gracias a todos los que nos vieron espero que sea una gran contribución esta charla y pues puedes usarla para cualquier fin desde criticarnos juzgarnos todo se vale en esta vida y en esto de recibir y percibir todo se vale y de todo es energía y podemos usarla a nuestro favor claro quiero hacerte una invitación Julio para la próxima reto para los 12 deseos ese es otro tema muy interesante ok estás dispuesto a ir al reto de los 12 deseos de año nuevo sí, sí, sí claro este fíjate que este vuelvo al punto con un tema que ya este la verdad es que anteriormente yo solamente elegía estas fechas aunque no entendía cuál era el fin o qué onda con todo esto sin embargo ahorita con todas estas herramientas con las preguntas y con todo esto sí me gustaría crear algo diferente con este juego de los deseos con este juego de los regalos con este juego del fin de año termina algo no sé qué cerros los ciclos me gustaría crear algo diferente y sí claro que sí jalo a esta creación este qué contribución puede ser para alguien que está dispuesto a ser saber recibir y percibir otras posibilidades que puede agregar a su vida fuera del drama fuera de la estructura fuera del trauma y crear una vida o una realidad mucho más grandiosa todavía y sí claro que sí jalo gracias gracias pues ya estaremos haciendo el reto para las preguntas de año nuevo yo siempre desde que conocí AXS dije wow ¿por qué me tengo que esperar hasta un año para pedir 12 deseos cuando los puedo pedir en todo momento en todo momento tienes la elección en todo momento tienes la elección de crear lo que quieras en tu vida y para tu vida así que cuando te compraste que nada más hasta año nuevo los puedes hacer pero bueno de hecho vamos a hablar y de eso vamos a estar divirtiéndonos y contando historias de año nuevo muchas gracias Julio nos vemos en la próxima gracias a ti Agustín gracias a todos adiós